Vamos a abrir sobres, que tengo unos cuantos sobres por abrir. Vamos a empezar por el malo. Argentino. MCO. Del Tottenham, hostia. Lo censo, lo censo, lo censo. Vale, tenemos aquí 13 sobres, 6 sobres muy buenos, eh. Vamos ahora con el sobre. Jumbo de jugadores únicos. Me garantiza un más 84. ¡Chavales! ¡No! ¡No! ¡Dios! ¡Dios! Podría haber sido histórico, eh. Pero nos ha tocado un jugador de la Europa League. Es intransferible. Madre mía, me ha dado también un Laporte. Eh, ¿cuánto vale? No lo puedo vender, eh. No lo puedo vender, tío. Oye, muy bien, eh. Vamos ahora, por ejemplo, con un sobre de dos jugadores únicos. Que no debería tocar nada, pero vamos a ver. Ahí está, Estados Unidos en esta central. No toca nada. Eh, Femina. Seguramente, ¿verdad? Ah, pues no, mira. Carter Vickers. Vamos con los jugadores de más 80. Dos futbolistas más 80. No debería tocar nada, pero bueno, salvo que tengamos suerte. Del Betis, delantero, centro. Nada, chicos. ¿Danuzzi? ¿Danuzzi? ¿Hostia? ¡Hostia puta! ¡Hostia puta! ¡Hostia puta! ¡Hostia puta que no me lo he visto venir! ¡Una polla! ¡Me cago en la hostia! Es intransferible, pero vaya, sobre. Un sobre de más 80 me da unos simén. ¡Me cago en la puta! O sea, vuelvo a lo mismo. No es una locura. No, no es hostia. O sea, es una locura en el sentido de que, aunque no lo puedo vender, me va a servir muy bien como recambio de, por ejemplo, Haaland. Tengo ahora mismo inmóvil, pero simén yo creo que es mucho mejor que inmóvil. Vamos con otro jugador más 80. Ahora ya no tendré tanta suerte. Pero bueno, me ha tocado uno simén. No me puedo quejar. Estos busquets, no me lo puedo creer. ¡No me lo puedo creer! ¡Otro caminante, Rodri! ¡Esto es una locura! ¡Esto es una locura! ¡Otro caminante! ¡Pero qué barbaridad es esta! ¡Increíble! Para SBC. No lo puedo vender, pero es que es otro caminante. Espectacular. ¿Y esta tía? ¡Bobo! Otro jugador más 80. ¿Qué va a pasar ahora? Nada, ¿no? No puede ser otro caminante. Vale, ahí está. Creo que es Fabiño. Ahí está, Fabiño. Vale, 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 ya. Igualmente, un 84 con un más 80. Está muy bien, igualmente. Vale, vamos ahora con un jugador único más 82 o superior. Y, efectivamente, tocó basura. Tocó basura. Ya tenía que tocar basura. ¿Quién es? Meis. Tenemos aquí un más 81. Vamos a abrirlo también. Español. Extrema izquierdo. Deado Barça, Ferran Torres. Ferran Torres. Ahí está. Bueno, está bien. Sobre dos futbolistas, oro más 84, chicos. ¿Caminante? ¡Ojo! 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 ¡Es un if! ¡Es un if! ¡Es Watkins! ¡Hostia puta, chaval! ¡Vaya cartota! 95 el ritmo, 85 de tiro. Bueno, está bien. Está bien. Estoy flipando hoy, eh. ¡Vaya cartota también! Acabamos de sacar aquí un Watkins. Que, como digo, me sirve con la química del equipo de la Premier que llevo. Vale, vamos ahora con un mega sobre único que garantiza un 83. Canadiense. Nada. Nada, chicos. Aquí no tuvimos suerte. Aquí no tuvimos suerte, Gilles. Ya la tenía, de hecho, creo. El if del 1 al 3 no creo que toque gran cosa. Pero bueno, es un jugador if. Vamos a ver cuál es. Lamptey. Os digo una cosa. Me sirve. Es de la Premier, eh. 91 del ritmo, 81 de defensa. Chavales, que me lo voy a poner, eh. ¡Ciento mil monedas! Sobre de futbolistas, oros únicos, más 83. Este es un muy buen sobre. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Una polla! ¡Cristiano! ¡Cristiano! ¡Pero qué cojones! ¡Pero qué cojones! ¡Cristiano y Di María de la Champions! ¡Pero esto qué es! ¡Pero esto qué coño es! ¡Hostia puta! ¡Qué pedazo de sobre, tío! Un bicho que no se vende por mucho, pero un Di María de la Champions. ¡Madre mía! No, 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 no. Yo estoy loco. Yo voy aquí, eh. Yo de verdad que estoy loco. Madre de Dios, pero qué puto sobre me acaba de dar ahora mismo. Me ha dado un Di María 88 de la Champions. Estoy os lo puto, juro borracho. Saliba que, por cierto, se vende por 50.000 monedas. Y obviamente lo voy a vender porque ese Saliba es intransferible. Pero el que yo tengo es transferible. Por lo cual, Saliba lo voy a poner ya a la venta. ¡Qué puto sobre me acaba de dar, eh! ¡Madre de Dios! ¡Qué jugón! Mira esto, la aceleración que tiene. La defensa también va muy bien. O sea, lo que no te va a meter es un gol de cabeza. Bueno, el ante que nos ha tocado y que lo tenemos aquí 100.000 monedas. Histórico, chicos. ¡Vaya locura! Hombre, ¿qué pasa? Soy el bicho. Nada, pasaba para decirte que debieras ahora los partiditos. Entonces, te paco, preñé. Si estás triste, esto te animará. Yo los voy a ver. Así que haz como el bicho, eh. Je, je, je. ¡Suuu! Voy a pensar más en eso porque entonces hago fallos y voy a perder este partido. ¡Madre mía! Oye, oye, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Voy a calmarme. Tenía pase. Bueno. ¡Hala! A veces hay que tirar. Y a veces sale, ¿no? Bien, coño. La verdad es que tiraba por tirar, eh. No confiaba nada en el gol. Salió. Vamos, eh. 1-1. Arriba. No. Varane no tiene pase, chicos. ¿Para atrás? No me lo puedo creer. Es increíble. Es increíble. Es increíble. Es increíble. El icono es agua. Vale, muy bien. No entiendo. No, no. Ha sido una cagada histórica, la verdad. Es una cosa de locos, tío. Es una cosa de verdad espectacular. Vámonos. Vámonos, gente. Por fin metemos un golito, tío. Madre mía lo que ha costado. 2-2 me sirve, eh. Tío, espérate. Uff. Uff. Era buenísimo ese intento. No digo nada. No digo nada, no digo nada, no digo nada. Pero chúpame toda la polla. Ahora este juego es justo. Ahora sí, antes no lo era en absoluto, eh. Voy a correr aquí. O sea, tiene que ser gol, ¿no? Ahí está, tíos. Al-Sufati tiene un tiro, de verdad, mucho mejor de lo que parece. O sea, tiene 83 de tiro, pero es que me las mete. El Salah no me tiene que tirar más los cornes, yo creo. ¿Halland? ¡Hombre! La bestia Halland, ¿sabes? De volea. Es que no... No esperaba menos, eh. O la volea que tiene el cabrón. Buena. Qué golazo, ¿no? No, bro. Joder, es que lo veis. Halland no me mete goles, tío. ¿Y Al-Sufati? Qué bestia Halland. Al-Sufati sí. Pero bueno, en este caso le ha metido Halland en el rebote. 3-0, bien. Suficiente. Esto es otra cosa. Una cosa... Eso sí. Halland en el rebote es un dios. O sea, Halland en el rebote lo pilla todo. Eso es como la vida real. Es realista de cojones. Bien, 3-0. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Muy, muy buen desmarque de Halland. Es lo que digo, Halland. En tema desmarques, pases de la muerte, rebotes. Es Jesucristo. Buena, coño. Qué barbaridad. Es que es... En serio, en tema tiros de la muerte lo repito, es el mejor. No era fácil este tiro con el pase de la muerte y lo ha clavado perfecto. Dani se va. Si metamos concentrados, esto se gana rápido, coño. Me la pilló. Muy bien jugado. Muy bien jugado, gente. Con paciencia. Con paciencia, el gol llega, no nos precipitamos y metemos este golazo. Muy bien. Joder. El DJ está esperando que recorte todo el rato hacia atrás, eh. No. No, no me lo puedo creer. Vale. Oh, qué meada. Me ha meado, me ha meado, chicos. Mucha gente en el medio. Me cago en la puta. La última. No me metas la última, por Dios. Me voy a meter la última. No puede ser, ¿verdad? No me puedo creer. Sabía que la última me la metería, tío. El puto hándicap de mierda. Se estaba cayendo de... Tío, es que es la última. Si no fuera la última, no me la metía. Desmarque o algo, tío. Nada, bro. Vale, la pierde de nuevo. Bien. Vamos. Ese es el gol que yo quería ver, Haaland. Buenísima, coño. Fucking bestia. Una polla. Vámonos. Vámonos. Este sí. Este sí que era un palo corto de manual. Vale, va. 3-2, ¿eh? 3-2. Vaya pase, chaval. Vaya pase. Vaya esmarque a Rafael Leao, tú. Qué bueno, tío. Qué bueno, chicos. Partido finalizado. Un partido que se ponía muy cuesta arriba. Y que con concentraciones hemos ido ganando poco a poco. Con concentración, jugando muy bien. Hemos ido ganándolo y sacándolo. Bien, bien, bien. Muy buenas, chicos. Grandísimo partido. Un partido.